Estamos de regreso y quiero aprovechar para enseñar mi bolsita de hoy Como siempre gracias a Ana Atelier Haciendo creaciones que saben sumamente diferentes Y que usted no va a encontrar en la tienda Ahí en pantalla va a aparecer el número para usted contactar al 809-616-8386 O al 829-281-9593 Ahí que ya saben Aquí como que están bailando Tranquilo que vamos a disfrutar de la próxima canción y vamos a bailar también Yo voy a bailar detrás de cámara Con Jay Ramírez que nos trae la canción A Tu Modo Tito Jay Ramírez Solo un momento contigo Hincado en mi habitación Para expresar el motivo Que estás en mi corazón No comprende por qué eres tan especial Porque estoy tan aferrado a tu amar Que no hay nada que nos pueda separar Si yo te tengo, tú me tienes, sigamos ya ¿Qué hago si tú tienes lo que quiero yo? Tú tienes el motivo para lo que soy Por ti yo he caminado y sigo donde estoy Voy por donde voy, por lo que yo doy Voy por donde voy, por lo que yo doy Muéstrame cómo hacerlo a tu modo Provoca mi corazón Y te entrego todo Y en ti me abandono Muéstrame la dirección Ya doce años en la historia desde que te conocí Y no me arrepiento de todas las cosas que aprendí Todo lo que tropecé, todo el tiempo que sufrí Todo lo que yo gané y todo lo que yo viví Nadie sabe lo que tomo para llegar hasta aquí Solo tú sabes la realidad de lo que existía en mí Y aunque todo era un proceso para llegar hasta aquí Al final fue bendición de todo lo que recibí No comprende por qué eres tan especial Porque estoy tan aferrado a tu amar Que no hay nada que nos pueda separar Si yo te tengo, tú me tienes, sigamos ya ¿Qué hago si tú tienes lo que quiero yo? Tú tienes el motivo para lo que soy Por ti yo he caminado y sigo donde estoy Voy por donde voy, por lo que yo doy ¿Qué hago si tú tienes lo que quiero yo? Tú tienes el motivo para lo que soy Por ti yo he caminado y sigo donde estoy Voy por donde voy, doy lo que yo doy Muéstrame cómo hacerlo a tu modo Provoca mi corazón Y te entrego todo Y en ti me abandono Muéstrame la dirección Muéstrame cómo hacerlo a tu modo Provoca mi corazón Y te entrego todo Y en ti me abandono Muéstrame la dirección Señores, cuánto flow en una sola persona Jay Ramírez Tienes que enseñarme un poquito para yo rapear ahí Señores, ya llegamos a la parte final Pero antes de despedirnos Quédate las gracias por estar en sintonía Me dándote un montón de bendiciones Esperando verte una próxima vez Ustedes como saben Yo me disfruto aquí disfrutando Y valga la redundancia Tanto disfrutar como estoy Vamos a despedir este programa Con la siguiente canción Ahí va la chica rosa Alfareros en concierto Disfruten hasta la próxima Un beso grande Más combinada que una caja fuerte Más perfumada que un carril de rosas Y en su cartera un millón de cosas Ahí va, ahí va la chica rosa Y es la reina de las pasarelas Ha visto casi más de mil novelas Y sueña con un millón de cosas Ahí va, ahí va la chica rosa Su celular también es rosa Muy combinada con su cartera Y por supuesto un comprado pera Ella salía en el show business Con nuestra tailor, conoce a Bieber Ella solo sigue a cores lindas Pero no conoce a Jesucristo ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí va la chica rosa Por quita vez sale de compras Y así hasta lo que sea Gratando de sentirse mienta Y conozco a un chico lindo Y le dijeron que es mentir, no Ella pensó, igual que yo Ay, qué bueno, qué bueno Llegó en la primera cita Todo muy bien, todo era risa Hasta que ella escuchó Que le habló del amor de Dios Ella le dijo, yo lo siento Yo no comparto ese cuento Le habló de 106 teorías De las que suben ahí entre todos los días Él le dijo, ven tu hijo Quiero que conozcas a un amigo Ella no quería del todo Pero fue de todos modos Oh, 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 oh La chica rosa se alegrava, no caminharé a tanta felicidad, la chica rosa se cantaba. Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal